Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros el horario en todos los países del nuevo estreno del último tema de Slushi en fiesta magistral este próximo sábado 26 de septiembre. Digamos, dentro de 24 horas aproximadamente estaremos disfrutando de un nuevo concierto de este nuevo artista en Party Royale. Así que hoy voy a compartir con vosotros el horario en todos los países y resolver pequeñas dudas que tiene la people antes de acceder al concierto. Lo primero de todo, si no sabéis como acceder es muy fácil y sencillo, tenéis que ir a los modos de juego exclusivos de Fortnite Battle Royale y escoger fiesta magistral. Iniciéis partida y una vez dentro del mapa tenéis que acceder al escenario principal y desde el escenario principal podréis disfrutar del estreno de este último tema de Slushi mañana sábado 26. Así que dicho esto, gente, el horario os lo dejo en la descripción de este vídeo y en un comentario fijado. Os voy a dejar todo detallado para que podáis buscar vuestro país y así saber a qué hora empieza y el día que es. Coincide a sábado mañana y en países europeos ya coincide a la noche. Países latinoamericanos, central y norteamérica coincide a media tarde. Voy a nombrar algunos países o ciudades para que sepáis más o menos y aparte en la descripción voy a dejarlos todos detallados. Del primero al último. Perú, Ecuador, Colombia, México, Panamá, Chicago, Jamaica, Texas. A las 6 de la tarde inicia el estreno de este concierto de Slushi en Fiesta Magistral. Mañana sábado 26 a las 6 de la tarde. En República Dominicana, Washington DC, Bolivia, New York, Venezuela, Puerto Rico, Florida, Paraguay, Canadá, Cuba, Virginia. A las 7 de la tarde en Chile, Argentina, Brasil a las 6 de la tarde. Estará disponible, perdón. En Perú, Ecuador, Colombia, México, Panamá es a las 4 de la tarde. Perdonad chicos. Perú, Ecuador, Colombia, México, Panamá, Chicago, Jamaica y Texas es a las 4 de la tarde. Después, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Florida, Paraguay, Canadá, Cuba, Virginia a las 5. Chile, Argentina, Brasil a las 6. Y bueno, en la descripción os dejo todo detallado y bien explicado. Para que no tengáis ninguna duda y así sepáis a qué hora empieza en vuestra ciudad. Y estar preparados para el estreno del último tema de Slushi en Party Royal. Mañana día 26 de septiembre lo tendréis disponible. Gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos. Fortnite.